...virtual del Museo de Arqueología, Antropología e Historia de la Universidad Nacional de Trujillo. A nombre del museo, les doy la bienvenida, también le damos la bienvenida a nuestro ponente de esta semana, a nuestros seguidores y a todos los amigos que cada semana nos están acompañando en las actividades programadas. Bien, en esta oportunidad vamos a presentar al doctor Jaime Manuel de Sarribas Plata. Él es guadalupano, un antropólogo y arqueólogo de profesión, doctor, maestro en investigación y docencia universitaria. Ejerció docencia en la Universidad Nacional de Trujillo durante los años 1973 a 1974, donde estudió e inició su actividad profesional. También trabajó en la Universidad Nacional del Centro del Perú, en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Universidad Nacional Agraria La Molina, y fue director de investigación de la Universidad Alas Peruanas. Asimismo, el doctor es director de la revista Ciencia y Desarrollo, una revista indizada en la base de datos Latin Dex, ¿no? Es investigador, Renacid, registrado en Concitec, en el nivel 1. Como investigador se especializa en el estudio de los desiertos de la costa peruana desde el año 1969, iniciando sus investigaciones con los descubrimientos de más de un centenar de talleres líticos en los desiertos de Paiján y San Pedro de Yoc, a orillas de los cuatro ríos secos del lugar, planteando en secuencia su hipótesis que los desiertos fueron bosques, publicando su libro, que se tituló Cuando los desiertos fueron bosques. Sus estudios como antropólogo en las comunidades campesinas andinas y de la selva le ayudan a comprender las categorías sociales que emplea para la sustentación de sus publicaciones. Entre las más conocidas, publicadas por el doctor, tenemos el apogeo de las lanzas, preciso el tema de hoy, 12.000 años de cambios climáticos andinos, la domesticación de los Andes, incas y faraones, los dioses de la economía, se seca la costa, pacannamú, sechura, mar y desierto, la infancia de la palabra escrita, cumbemayo, el agua de los incas, entre muchos otros artículos de la especialidad. Como anécdota, en el Congreso del Hombre y Cultura Andina en el año de 1989, que se realizó en Trujillo, el reconocido arqueólogo Alberto Bueno lo calificó como el zorro del desierto, reconocimiento con el que muchos de sus amigos y conocidos lo identifican. Finalmente, reprodujo un párrafo del doctor Valdemar Espinosa Soriano, el más reconocido historiador nacional, que como prologuista del libro El Apogeo de las Lanzas escribe lo siguiente, Jaime Besa es de los pocos arqueólogos que a base de evidencias materiales reconstruye la vida y preocupaciones de los andinos prehistóricos, con enfoques económicos, sociales e ideológicos, es decir, estructurales y superestructurales. Es realmente un arqueólogo social. Demos pase a nuestro invitado especial. Adelante, doctor. Gracias, Nancy, por tan generosa presentación. Debo comunicarles que me encuentro un tanto emocionado, tal vez nervioso, por esto de las nuevas técnicas de la comunicación. Yo comencé haciendo docencia con PISA y PISA. Pasé a las exposiciones de PowerPoint que todos conocemos y ahora estreno una nueva forma de comunicarme. Saludo a todos mis amigos, a todos aquellos chicos que conocieron la universidad y me acompañaron, aquellos con quienes discutíamos a diario una serie de ideas básicas sobre el quehacer de la antropología, de la arqueología, de las ciencias sociales. Recuerdo que comenzaba siempre mis clases en cualquiera de las universidades donde participé, motivándolos para la cátedra con un tema muy común, muy frecuente, que es el mito. El mito es parte de toda la cultura de los pueblos del mundo. Toda sociedad recrea los mitos para explicar lo desconocido. El mito de la divinidad de los monarcas, por ejemplo. El mito de Israel, aquella fuga de Moisés cruzando el Mar Rojo para llegar a la tierra prometida que según tengo entendido o debió ser por el desierto de Sinaí o el desierto de Arabia. Nada nuevo porque en el museo egipcio de Londres encuentra un papiro muy importante donde narra que el faraón una mañana sale a pasear con 20 de sus doncellas en el lago Fayún, un lago poco conocido, poco hablado por nosotros pero es muy importante para la vida de los egipcios. Y a una de las chicas que lo acompañaba en greida se le cae el prendedor de su cabello y le da la pataleta. El faraón le dice no te preocupes te voy a regalar 20 más pero ella quería ese. Entonces el faraón le habla a su visil y le dice que saque la prenda. El visil se pone en la prueba de la barca y levanta la mano los brazos implora se abre el agua el agua entonces mete la mano y recoge la prenda esta de la niña engreída. El mismo mito se transfigura y lo vemos a Moisés abriendo los brazos por igual y el mar rojo. Los mitos pues cambian pero la esencia continúa. Otro de los mitos por ejemplo es aquel de la de la cenicienta cuentan que una mañana una joven campesina seguramente se estaba bañando a las orillas del Nilo viene un pájaro un ave le roba una zapatía la lleva volando y se le cae en el jardín donde se encontraba el faraón Miserinos descansando el faraón intrigado por la zapatía ordena a sus ministros a investigar y a traerle la chica propietaria. Esta resultó ser pues Hamareviti Hamareviti la gran amante la gran esposa aquel que Miserino adoró al extremo que junto a su pirámide hay una pirámide más pequeña donde está sepultada Hamareviti. ¿Qué significa eso? La cenicienta que después se convierte como el príncipe azul. Otro mito que dice entonces que las mujeres con buena suerte pueden conseguir buenos partidos con buena suerte pueden conseguir buenos partidos. Otro de tantos mitos es el por ejemplo podríamos recordar a la Biblia la Biblia está llena de mitos el Génesis está llena de mitos Israel como la tierra como el pueblo escogido por Dios está llena de mitos con las que tratan de demostrar su superioridad con los pueblos cercanos. otro de los mitos es por ejemplo también la política el suponer que el político es un hombre preocupado desprendido amante de su pueblo que se entrega a trabajar en beneficio de él ese es un mito y bien sabemos que ese esfuerzo por su pueblo no existe más bien ahora a excepción de Gandhi que tal vez es el único que calzaría bien en este mito tenemos cada lumpen haciendo gobierno y haciendo política otros mitos hablando de lo nuestro es que el desierto de la costa peruana siempre fue tal como lo vemos un desierto cruzado por 53 ríos y así lo dicen los libros clásicos otro mito mito que nos ha costado mucho mito que cuesta cada ciertos años inundaciones de gracias porque por suponer que el desierto es seco ádido y solamente tiene 53 canales de desagüe entonces la gente construye en cualquier parte en fin vienen las lluvias y ahí tenemos las consecuencias podríamos seguir hablando de muchos mitos pero el día de hoy la intención es desmitificar el concepto de la costa peruana como un desierto y allí juega un gran papel los arqueólogos y los antropólogos porque a pesar de que el mito dice que estudian el pasado mentira el antropólogo el arqueólogo estudia para el futuro no el futuro sino estudia para el futuro esa es su función desmitificar los viejos conceptos desarrollar una cultura de amor a lo suyo identificarse con su pasado para sentirse orgulloso de su nación y el gran papel que siempre repetía a los chicos en clase ayude ayude a que las 40 naciones que tenemos en el Perú se hermanen y se respeten que no hay una más que otra que las respuestas son diferentes porque las realidades donde nacen y se desarrollan son distintas pero hay que desmitificar esa tontería de estar suponiendo razas superiores y razas inferiores y lo más ridículo es en el Perú donde tenemos un gran complejo de inferioridad les decía a los chicos si nosotros logramos romper ese complejo de inferioridad que se tiene hemos hecho ya bastante por eso que la arqueología es una ciencia para el futuro demostrar a estas naciones nuestras todo su proceso y el orgullo de su pertenencia lástima lástima que esos conceptos no hayan sido aún resueltos suspendidos anulados tenemos por ejemplo presidentes había uno que insistió en no hablar como peruano quería seguir hablando mediocremente un japonés otro lo más ridículo que siendo de un la comunidad antina a la que él se jactaba hablaba como norteamericano es que el complejo de inferioridad que tenemos es muy fuerte y no nos damos cuenta hace unos días una lideresa también dijo menospreciando los rasgos los rasgos andinos esa es una función inmediata si no saben estudien el gran problema del país es que nuestros políticos no conocen su realidad y no conocen su historia de allí que cada vez estamos mucho más atrasados en estos conceptos y empobrecidos ese es un mensaje que les hará recordar a muchos de mis alumnos cuando conversábamos las clases y les vibraba el corazón creo que tuve la oportunidad de convertir a un en arqueólogos que ahora están dando grandes lustres al país no va a dar nombre porque sería ofender si olvido alguno pero posiblemente ustedes estarán imaginando a mis viejos alumnos les dejo mi saludo les recuerdo una de las primeras clases que tuvimos y los invito igual que a los nuevos que no nos conocemos entonces a correr el velo del misterio y vamos a demistificar la idea de que la costa es un desierto nada es nuevo algunos dicen que yo soy el descubridor yo no descubrí yo estudié yo propuse una hipótesis trabajando desde un comienzo con la idea de que el resto arqueológico per se no tiene ningún sentido el resto arqueológico tiene mucho sentido si está asociado a transversalmente a otros conceptos para demostrar los cambios importantes en la sociedad de ahí que el más temprano dato que hemos podido encontrar es en aquel libro de 1.600 de 1.600 de Zororzano y Pereira en que él habla tratando de proponer el poblamiento americano y dice que posiblemente los campos el paso debe haber sido debe haber sido por el norte de la cual pasaron del Asia hacia la América imagínense ya 400 años atrás este español intuía el paso de América hubieron muchas teorías algunas que eran una tribu perdida etcétera pero vamos a hablar científicamente la línea de estudio que les presento es un proceso de investigación transversal en síntesis 50 años de escaminar los desiertos no es muy fácil para mí reducirlo a 30 minutos que les ofrezco como exposición para no cansarlos las ciencias han avanzado es imposible trabajar con una ciencia si es que no se trabaja transversalmente en colaboración con otra y los resultados de hoy día responden a seis líneas de investigación una es el paloambiente o sea las recurrencias climáticas que ha medido la costa la otra es la orografía la otra es la arqueología la cuarta es la paleofauna y la malacología que es muy importante porque la malacología nos da los cambios climáticos a través de sus restos malacológicos asociados a los cambios y al clima la quinta es la etnología importantísima no basta con ver el resto queremos ver al hombre y también la fuente documental ninguna es más que otra todas concurren por igual el método es el explorativo explicativo no se puede trabajar con hipótesis más es el explorativo explicativo a partir de las cuales se pueden generar hipótesis la revisión de las fuentes históricas y bibliográficas las exploraciones de superficie monitoreo de la laguna y la flora y eso que se trata más adelante vamos a hablar fotografía la bitácora la famosa libreta de campo el requisito ahora con la pista satelital los análisis de laboratorio especialmente de agua y suelo y la identificación de plantas y óseo resultados generales todo esto nos permite plantear que en la costa o en el Perú en general se observan tres momentos importantes de ambiente el más temprano hablando ya de los últimos 12 mil años se observa entre 12 mil a 9 mil años ¿no? en que las condiciones fueron favorables para el hombre en donde hubo una economía de caza altamente especializada caza especializada luego la costa entra un proceso de exaltización y queda abandonada no se encuentran restos más o menos estamos hablando en líneas generales no se encuentran restos y aparece nuevamente con restos de horticultores y pescadores 7 mil años a 4 mil años atrás con una economía de apropiación sedentaria marina especialmente vuelta regresan los desiertos y hace 3 mil 500 años ya los pueblos con economía agrícola estamos viendo pues una recurrencia con 3 mil años en promedio por decir entre momentos de grandes vegetaciones y ocupación de la costa y desertización o abandono esto se refuerza con la revisión que hemos hecho a pata en pie en la cénula y últimamente muy muy ayudados con la fotografía satelital y así vemos pues que en la costa se registra 321 quebradas secas cuando hablamos de quebradas secas no hablamos de las quebradas geológicas son quebradas que nacen porque tienen cuenca propia donde descarga las lluvias y al finalizar la quebrada tiene el cono de inyección que se forma por los arrastres de limo y otras y otras y otras tierras en su desembocadura al mar no son las quebradas geológicas que abundan estamos hablando de las quebradas secas que en temporadas de lluvias suelen traer nuevamente agua de eso están llenos los diarios de los últimos 15 años acerca de las grandes inundaciones por estas quebradas tenemos también 117 ríos secos igual que nacen entre 30 a 35 kilómetros en las faldas en las primeras estribaciones andinas donde está su cuenca y desemboca pues al mar algunos no desemboca al mar sino son afluentes de otros ríos costeños e inclusive de los ríos actuales y finalmente los 53 ríos que conocemos como vemos pues en consecuencia que de la costa peruana solo el 10% el 11% de los ríos tienen vida de lo que fue hace diríamos en líneas generales 10.000 años la costa 321 quebradas secas con cuenca 1017 ríos secos con cuenca y valles actuales 53 esto es importante porque en base de eso es que vamos a plantear el por qué decimos los cambios y a partir de entonces los datos que presentamos son los indicadores de estos cambios la vista que están viendo ustedes les puede mostrar las barbas del río Cupis Nique ¿no? y un algarrobito de los viejos bosques que existieron ¿no? en la parte altina vemos las morrenas estas son las morrenas de de Pasco donde es claro que hasta hace cuatro que a los cuatro mil metros hace diez mil años durante el proyecto siendo tardío las nieves de los glaciares llegaban hasta acá el descongelamiento de esos glaciares permitió entonces que estos ríos secos y quebradas secas por filtración muchas de ellas tuvieran entonces corriente ¿no? caudal este es un ejemplo de la formación de los ríos de costa ahí tienen ustedes Huarmay entre Huarmay y Paramoga todas las costas hasta así algunas nomás para demostrarles la más fácil identificar tenemos por ejemplo ahí están viendo ustedes en la parte superior la cuenca y el río seco no tiene nombre creo que es el río de las zorras que constantemente ha inundado y ha roto la carretera Panamericana posteriormente tiene otro pequeño río que están pues ahí es clara la cuenca como se puede ver a 30 kilómetros ¿no? en este caso entre Huarmay el siguiente es si no me equivoco también la zona de Nazca para Hilo Majes ven ustedes los ríos secos ¿no? en el caso de Tacna igualmente los ríos secos y las quebradas pero hay una característica importante y vamos a proceder para ver el cuadro si ustedes observan en el cuadro en el sur está la mayor cantidad de ríos secos y quebradas 230 en total en el norte 171 si observan los ríos secos del sur y en los valles actuales del sur son muy muy angostos y profundos y entonces no nace otra hipótesis ¿será que el clima lluvioso está caminando migrando hacia el norte? porque la mayor cantidad de ríos con cuenca costeña y quebradas con cuenca costeña y con restos culturales del hombre se encuentran en mayor proporción en el sur hipótesis nueva y las corrientes no han sido digamos agüita que corría han sido fuertes una de estas es el famoso cañón de los perdidos que está entre Ica y saliendo de Ica por Santiago ¿no? de formado por un río seco que es afluente el río Ica y que se junta con el río Ica 10 kilómetros antes de desembocar cerca del mar vean ustedes la profundidad del cañón labrado por este río bien cuando vienen las lluvias cuando vienen las lluvias entonces estas quebradas estos ríos secos traen vida y aquí tiene el famoso río de Olmon inundando todo el valle tienen el río de Cascajal que corta el desierto de Sechura vean la inmensidad de su caudal y que no es de un solo día sino es corriente que dura meses a veces y una de las características que nos llamó la atención y que hemos estudiado durante 10 años es el lago de la niña nosotros preferimos llamarle el lago de las parihuelas en el mapa antiguo del Perú no es mapa antiguo el mapa hace 20 15 años se registra el mapa oficial al medio una profundidad de 34 metros y 60 de largo de lo que se denomina la depresión Bayoma y así está el mapa pero vean usted la depresión como se convierte se convierte en un lado cuando hay las lluvias y no son las lluvias esta foto no es por las lluvias del niño el año 97 que la bautizó así Fujimori este está renace desde el año 2000 por filtraciones y cuando viene el río Cascajal del río Olmos le dan agua pues bien este lago tiene peces tiene fauna tiene flor ha convertido en bosque toda la región medio desierto es hechura y lo más importante en época de verano llega a tener 200 millones de metros cúbicos la tercera parte de lo que es el reservorio de Gaito Ciego 200 millones de metros cúbicos unas vistas tiene islas al interior son 60 kilómetros de largo por entre 10 a 12 kilómetros de ancho lleno de aves abundan las parihuelas o los flamencos por eso nosotros le habíamos denominado como el lago de los flamencos se presentó ese informe al Instituto Geográfico Nacional nunca nos agradecieron pero vemos ahora que en el mapa oficial ya no dice depresión bayoba dice lago la niña en consecuencia el famoso desierto de cechura ya no está al medio tiene un lago con 200 millones de metros cúbicos y tiene un bosque que está cubriendo la tercera parte del desierto aquellas fotos que tomamos en los años 78 nos demostrarían cómo era este arenal bien en base a esos entonces en esos datos de que estos ríos y que estos lagos y lagunas que han existido a lo largo de la costa podríamos seguir nombrando muchísimas lagunas más pero bueno pues hay que centrarnos ¿no? esto es un petit para promocionar para promover a los chicos nuevos en la investigación y decirles pues que la costa los espera que los desiertos hay de todo hay de todo los restos de hace 5000 años los edificios de hace 5000 años a las orillas de los ríos secos están limpios tan como es no se necesita ni una escoba se necesita simplemente científico que va a investigarlo bien volviendo al tema entonces la propuesta es los restos culturales ya tenemos la geografía ya vemos que es una geografía cambiante que tiene su temporada de lluvias y de sequía cada dos o tres mil años que hay que definir pero bueno no es trabajo de un día es trabajo generaciones de investigación lo más importante para prevenir al futuro y aprovechar el recurso a futuro el planteamiento es que por las características de los restos culturales solamente no vamos a hablar de los 7000 años vamos a centrarnos en los 10.000 años en el paleolítico tardío ahí se definen dos culturas por sus características una cuyos instrumentos son de núcleo es decir todas sus lanzas sus cuchillas sus lavajes etcétera son trabajadas a partir de un núcleo de una piedra más grande que está llana y la otra el judiense me atrevo a llamarle así que se ubica en Junín Ayacucho Ancars Paz Urbánocon cuyos restos son trabajados a partir de las casas esa es una diferencia hay una tercera corriente pero está sin estudiar y no se puede aún definir como tal que es la de los cazadores con onda la onda tiene fechados 9500 años si se quiere entonces aventurando que existía una cultura Ayacán que abarca desde Piura hasta Hilo y llega más allá Moquegua toda la costa el judiense o sea las puntas que identifican a los pobladores de Junín Ayacucho hasta Huánuco que se trabaja con Lasca y la piedra de onda que son muy parecidos con las dimensiones de un huevo de pavo centrando nomás tenemos entonces esta costa árida ahora pero bosque ayer en la cual se desarrolló la cultura Payhá ¿por qué no tocamos Junín solo de pasada? porque el tema es la costa los desiertos de la costa muy bien es cierto que están viendo ustedes corresponde al norte San Pedro y al sur la arenita Payhá al medio el Cerro Yugo aquí tienen el río Cupisdique seco el río de Mocan seco y dos ríos pequeños que nacen a 15 kilómetros y cuya cuenca cuya cuenca está el Cerro Yugo pues bien en este lugar Rafael Arco en la Amperofósil que se domina esta parte encontró algunos fragmentos preformas no encontró puntas más tarde las encontraría pero él cuando lanza su primera teoría de la de la arqueología la costa norte y la plantea como polvadores paleolíticos que causó risa y burla de Tello porque él consistía en su teoría de que los Chavín eran los primeros habitantes y esto hizo retroceder miles de años entonces qué tal si hubiera encontrado las lanzas que se encuentran las grandes cantidades de talleres que se encuentran a lo largo del río Cupinique a lo largo del Mocan y a lo largo de estos dos ríos pequeños que nacen en el Cerro Yugo resulta que viendo la fotografía de 1947 de estas zonas de Cerro Yugo toda estaba cubierta de areta hasta arriba las dunas las inundaron por eso que uno no las encontró tuve la suerte era el año 69 hasta el 70 al comienzo solo después con los alumnos que me acompañaban entusiastas y encontramos los talleres que don Rafael no pudo encontrar bien estas son pues el río Cupinique la pampa del Cupinique ¿no? que cuando llueve este es el río Cupinique los talleres se encuentran en las margenes izquierda y derecha del río será 15 15 12 kilómetros del mar y cuando llueve vean ustedes la cantidad de agua que trae hay crónicas desde 1600 he podido encontrar en la que nos explica cómo el río se sale y llega hacia San Pedro inundando todo San Pedro y yo viejos canales los trabajos de Ederin lo señala la existencia de fondos de un lago allí en Cupinique y por decir de la cantidad de talleres que se encuentran es indudable que esta zona ha sido muy poblada por los viejos cazadores estos son los ríos secos pequeños que van hacia el mar al frente de esta Puerto Razzoli Malabrigo que nacen en Cerro Yugo en cuyas orillas del río también se encuentran cerca de 60 70 talleres alguno tan grande recuerdo mucho que uno tenía mil metros cuadrados de petate sobre los talleres para los que conocen es donde los hombres vivían y se podían hasta tallar sus instrumentos para salir a cazar rezaban en fin aprovechando de que en la falda del cerro existe la riolita las canteras que necesitan para las puntas de lanza y instrumentos que los tipifican este es otro río de los que nacen en Cerro Yugo y se ve una figura muy pequeña creo que soy yo caminando para que tome más o menos la idea de la dimensión bien en este lugar se encuentran las casas las chozas diríamos que es media luna de piedra decantada y con con caña con paredes de caña y de hecho ¿no? que la propone el arqueólogo Galvez comula un ojo el profesor Santiago Vergara Montero tuvo la gentileza de ilustrarnos cómo serían esos talleres y acá tienen para darle vida a la exposición una familia pues de cazadores tallanos tallanos la inmensidad de los restos nos están señalando el prolongado tiempo que los habitantes estuvieron acá por eso es la cantidad de restos que se existen no es una lanza son miles yo calculo haber señalado más o menos un millón de restos era imposible apenas pude recoger cinco mil para estudiar este es un taller que está a la orilla del río viste desde lejos en superficie fuera de los talleres en las chozas se suele encontrar este material como estos despellejadores 20 centímetros no era pues para despellejar una lagartija tiene que haber sido para animales muy grandes nadie va a construir un instrumento si no lo necesita el hombre tan práctico como era hacía lo que realmente necesitaba no inventaba figuras y las puntas famosas puntas de lanza como usted verá son distintas a la muy publicitada punta lanza payjano es que por su belleza y extraordinaria forma es muy publicitada pero estadísticamente no es la más frecuente acá tenemos otros tres tipos tres más diríamos tres bases de análisis y cada una de ellas a su vez tiene una serie de divisiones de 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 formas no no son las únicas tenemos esta que llamamos de base redonda que tiene 18 centímetros largo esta que es la triangular con pedúnculo y esta que es acá le falta más o menos una cuarta parte o tercera parte y una larga proyección que termina ya no por golpe de presión sino por frotación que la más más publicitada pero la que menos existe la que menos se registra ambas tienen entre 12 a 13 centímetros a excepción de estas grandes hay alguna que tiene 28 centímetros que son mucho mayores a partir de estas tres bases comenzamos a estudiar todos nuestros archivos y además en otras colecciones externas y hemos podido identificar hasta 15 variedades de forma nadie se hace una punta porque se le antoja si es que no está relacionada al tipo de animal todos no son iguales algunos animales tienen una reacción distinta ante la lanza que fue a sirver en la selva cuando sale un metallero a cazar bueno ahora con una escopeta pero lleva una serie de flechas y lanzas de distinta forma una lanza para el consoco una flecha para el mono otra flecha para el pájaro otra flecha para el exceso igual puede haber sucedido porque estas estas formas tienen una frecuencia estadística elevada no es una sería muy largo hablar sobre la frecuencia estadística pero vean por ejemplo esta es lo que le llamamos gigante la encontramos en fragmentos no es una preforma no puede ser jamás una preforma de esto pues en la vida nadie va a hacer eso para después hacer la otra igualmente la hoja rosa que es una gota de agua y estas de la misma forma pero más pequeña esta tiene 6 centímetros de las pedunculadas en triángulo acá tenemos esta es la riolita la más frecuente del paixanense con diferentes formas vean esta maravilla los lados rectos y convergentes no terminan en un ápice muy agudo si no terminan en triángulo estas otras que después hemos podido encontrar hasta el lima que le llevamos las agujas que son largas estas son las más frecuentes las que termina así en ápices de las pedunculadas que son diferentes formas de pedunculadas y a su vez hubieron otras que fueron las reutilizadas algunas se les rompía se les quebraba pues no las botaban sino las volvían a reutilizar pero no solamente las gigantes también trabajaron el cuarzo y acá tenemos estas estas flechitas muy pequeñas de 2 centímetros de cuarzo cristalino especialmente para animales menores o pájaros y también tenemos las navajas de obsidiana cosa rara porque en el norte no hay obsidiana la obsidiana llega al norte cuando llegan los los que aguantá con un guar parecería esta serma bien traída del sur del ecuador perdón del norte del ecuador donde se abunda allá en la ladera del hílalo en quito la obsidiana y esta maravilla esta maravilla de cuarzo lechoso el haz de espada nadie va a tallar esto para después destruirla y hacerla más aguda siempre nos impresionó y a la vez nos interrogó por qué esa forma no era muy útil para la casa por sangría apenas golpearía no tienen fuerza de penetración ni aún con la fuerza dinámica del músculo pero ahí está ahí está y fue encontrada para anécdota porque a veces hay que dar los de chascarro estábamos con Walter Alba cuando estaba estudiando ya en su último ciclo y tenía un jeep viejo de su tío creo que era entonces entrábamos entusiastas al desierto a explorar al desierto pero había que caminar un kilómetro pararse y levantar la tapa del botón para que se lo fríe así era en una de esas paradas recuerdo que bajo tiran las piernas miro al suelo imagínense dos mil kilómetros cuadrados miro al suelo y veo algo blanco que cuando usted en el desierto disculpe el escupitajo es así espeso entonces siempre yo te escupido con el pie le doy una empujadita y vi apareció la tiene seis centímetros sola en el desierto dos mil kilómetros y nos esperaba durante miles de años que pasáramos por ahí para que la levantáramos misterios que la arqueología siempre tiene pero ahí está por supuesto que nunca le conté a Walter y debe estar enterándose recién para que no se se ponga envidioso porque yo la había encontrado pero esa está toda esa colección está en el museo de la universidad hace 25 años la doné completa y hasta ahora no entiendo por qué la universidad no las exhibe no sé qué fuerzas extrañas hay que les prohíben no hay plata qué sé yo el hecho es que 25 años y siguen guardadas y escondidas creo que cuando ya no se trajeron le enseñan para que le tomen fotos y nada más pero no es justo hasta estoy pensando en reclamar lo que fue mi propiedad donada gentilmente en el caso ahora del paejanense todo lo diferente perdón del juniense todos los estudios que se han hecho abundan en la sierra central abundan este piquimachay allá camino de Ayacucho yendo a Guad cerca de Ayacucho 12, 13 kilómetros a la carretera se puede subir y en la famosa cueva de piquimachay donde Magnich encuentra restos que están en Salmuera no se definen todavía de 20.000 años pero si definitivamente se aprueba 12.000 esta es otra cueva la cueva de Noatán que le llamo y que fue encontrado por mí de la manera más fácil cuando fui llevado a trabajar al Museo Huancayo iba mirando pues con el olfato del arqueólogo desde la carretera asfaltada de la Orolla 6, 8, 9 kilómetros y veo el fondo dice ese es cueva ese es cueva entusiasmado trabajaba de vicerector en ese doctor Valenar Espinoza y de cuento entonces muy entusiasta nos dio la universidad y nos fuimos como 20 llegamos y efectivamente cueva los hermanos que habían trabajado con Comanich especialistas en excavar hizo apenas una limpieza de cueva de lejos y sacó un puñado de lascas de obsidiana roja barrón que son las más antiguas calculamos 10.000 años he regresado en dos oportunidades pero no vuelto a excavar es muy difícil ver a usted la inmensidad tiene 30 metros de largo y de alto son como 10 metros vean el amigo que esté de casaca roja eso requiere ya un trabajo muy 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 generoso muy complicado que lo ando publicitando para ver si los arqueólogos entusiasmados vayan y hagan ese estudio como debe ser la punta que caracteriza a Paján perdón al judiense es esta de base redonda bordes convergentes rectos con unos hombros en el tercio inferior esta punta se encuentra pues en el museo de la universidad agraria estas son las características estas son las características las que identifican al judiciario totalmente distinto al parijanense esta es la punta que se encuentra en Guaraz en el guitarrero y me tocó excavar cuando estaba en la católica en la tabla de lorín donde la universidad católica tiene su centro de investigación escogí un área fácil por el estudio de la de medio ambiente dije donde encuentro una choza donde se mire el mar etcétera etcétera y al excavar la choza tenía 30 metros cuadrados era una forma de lenteja y en el fogón con tres fogones y en el fogón principal está la sorpresa 60 piedras de onda 60 piedras de onda una punta quebrada hay janense y una punta clásica del juniense en el mismo sitio como para tener más dudas de que existen estas tres corrientes más tarde el doctor antes el doctor encontraría al hombre de la cueva de las ventanas con la onda de pellejo de piel de vicuña envuelta en el cráneo antigüedad 9500 años con años más años menos 9500 años se condiciona entonces con las cronologías que se han hablado para los otros los otros lugares bien este cuál es la paleofauna existe muchísima están en discusión pero lo que sí ya no hay duda es el nochebreus el cerdo de agua que lo encuentra en cupidique en el río cupidique de él el armadillo pampetero el armadillo gigante que lo encuentra también en la pampa de Paján y se encontraron en muchos sitios ya otro huelter que lo da por perdido en la guerra mundial porque como alemán él lo envía a alemania y señala que se debe haber perdido en la guerra mundial el paleoyama con 10.000 años radiocarbono con los trabajos del doctor Ayer el mastodonte americano donde existen restos por todo lado osa encuentra en la cumbre y en el mejor de los casos acá hubo un desnivel por lluvias y movimientos telúricos en pasamayo y entonces quedó al descubierto el esqueleto completo de un mastodonte no sé por qué eso fue llevado a 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 se encuentra en la casa del balcón de San Martín ahí está el mastodonte completo desarmado amontonado sabió que ya estará pasando el otro es el caballo el eco se ha encontrado caballo de 100.000 años en la costa hemos encontrado el caballo un cráneo de caballo y algunos molares el cráneo y el cráneo y el cráneo lo volvimos a sepultar y algunos molares se encuentran encontrados también en algunos sectores en un museo de Bruni me parece en la Mayenne y el megaterio y el megaterio que es muy antiguo pero parece que también logró convivir con el hombre bueno por la diversidad de herramientas de caza además olvidar decirle el venado el oso que hasta ahora se suele encontrar el venado de cola blanca el oso y bueno el zorro el zorro no se come en fin la fauna debe ser muy 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 superior lo que sucede que los desiertos tienen fuerte viento se cubren se descubren no se fosilizan los huesos etcétera pero poco a poco se puede ir encontrando información lo curioso es que ahora no recuerdo el arqueólogo que tiene mucha investigación en el Perú que acaba de publicar sus trabajos en Huaca Prieta y él encuentra en Huaca Prieta que está al frente frente del Cupinique restos humanos de hace 12.000 años pero no encuentra una columna de 10.000 años que va hasta ayer pero sorpresa no encuentra los restos del paejanense esa es otra estando tan cerca como que no encontró una punta si son cronológicamente contemporáneos otra de las interrogantes a seguir ahí tienen ustedes el cráneo del caballo que les hablaba el ronzoco que es encontrado por un vuelo de Dery allá por los años 40 el armadillo gigante que hay quienes sostienen que se usaba la caparazón para vivienda en fin puede ser en Argentina se encuentra mucho este ha sido encontrado en el Cusco y el de la costa Carlos Deza logró encontrar una parte no sé de dónde estará ahora ese resto una parte y la fuente más importante la de Otto Welter que dice que encontró un esqueleto completo ha asociado a instrumentos líticos muy parecidos dice él 1937 muy parecidos al paleolítico superior europeo era geólogo pero de una inmensa cultura además como buscador de petróleo estaba muy asociado a los posibles tenemos un resumen el elefante vale la pena volver a la casa de San Martín el megaterio el caballo y el tigre diente sable ahora de enología ya hemos tratado ambiente hemos tratado restos cultural hemos tratado fauna y ahora etnología muy bien cómo era el hombre nuevo misterio en 1937 en el libro de Derin llamado el camino de los incas publicado en el año 53 tratando del Perú dice en 1937 encontré un depósito de huesos humanos sería posible que pertenezcan a cazadores que vivieron en los valles boscosos durante el Pleistoceno el profesor Millison de la Universidad de Munich afirmó que pertenecieron a tipos anormalmente delgados de una raza más delicada de la que no son comunes en América del Sur es decir un tipo racial totalmente diferente a la que es común en América y más adelante Chauchat en 1984 quien también trabaja en Cerro Yugo encuentra allí pues dos sepulturas una es un adolescente de 14 años y la otra es una mujer y publica lo siguiente el paixanense de cráneo delgado cara larga y estrecha 1.70 de altura al mismo tiempo que es alta y esbelta presenta un paquete muscular muy desarrollado es decir la mujer del paixanense era de 1.70 más alta que las que conocemos ahora y presenta un paquete muscular desarrollado entonces era fuerte posiblemente la actividad cazadora no era pues una mujercita que andaba detrás del hombre sino era altamente cazadora esas eran las características los paixanenses eran altos delgados artistas con una delicadeza para el arte sobresaliente esta es una propuesta que hace Santiago Vargas Vergara perdón sobre cómo sería el tipo del paixanense este es el adolescente de verdad dolicocéfalo en contraste que pasaba con el paixanense de judío era dolicocéfalo cráneo casi redondo 1.60 de altura y más ligada a los palios a los lágrimas y a los patacanchas neumas eso es lo que describe Cárdiz a su hombre de lauricoccia dos razas totalmente diferentes el paixanense alto esbelto de musculatura la mujer fuerte gran cazadora gran atlética 1.70 de alto y ahora la pregunta era ¿y qué pasó con esa raza? ¿qué pasó con esa etnia de los cazadores? no hay restos dominó luego los brachicéfalos se desaparecieron se murieron solamente nos han dejado sus restos hasta hace 9.500 años más adelante no volvieron va a aparecer más otro misterio este es el hombre de la cueva de las ventanas de la ventana de la doctora 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 trabajaron y encontraron en el cráneo envuelta la onda de pellejo de vicuña que confirma la existencia entonces de esa herramienta hace ya 10.000 años o sea que la onda de David y Goliath es juguete eso hace apenas 3.000 años ya en el Perú y en los Andes se usaba la onda y si ustedes escucharan los especialistas en ondas dicen que el sonido que da la onda al expulsarse suena como un balazo es porque rompe la barrera del sonido nunca he hecho la prueba pero si me han errado bien finalmente a manera de Colofón más que hipótesis les dejo las siguientes interrogantes si los ríos y quebradas secas que tienen cuenca costeña han tenido ocupación humana entonces deberían registrarse restos culturales en ellos ya se aseguro no sé si en todos pero los 49 que hemos explorado todos tienen restos es un trabajo que estamos preparando para confirmar nuestra hipótesis original no sabemos si los 400 ríos y quebradas tuvieron agua todos a la vez pero que han tenido si la siguiente interrogante la costa los cambios los cambios ambientales expresados en ciclo de desertización y forestación naturales tienen relación con la ocupación humana cada vez que aparecen los restos la flora y la fauna y los ríos con restos de agua hay ocupación humana y algunos excelentes hemos encontrado un sitio me acuerdo hace algunos años que nos llevó un señor a ver otra cosa y encontramos un edificio que le pusimos que le pusimos el templo de las boas donde el dios principal de la boas calculamos 5.000 años 10.000 metros cuadrados en el desierto de Guayaquil otra tercera es en una época la costa peruana fue regada por todos los ríos secos y quebradas secas que tienen cuecas o el proceso de una migración primética del sur todos los ríos a su vez tuvieron agua o están emigrando más parecería actualmente que hay una migración climática hacia el norte porque los ríos del sur si usted lo ve son muy profundos y muy delgados son ríos más viejos que los ríos del norte posiblemente la otra es con la desglaciación actual y el calentamiento global nos encaminamos a una desertización en el país qué va a pasar los glaciares han perdido casi el 50% de su masa y cuando se terminen los glaciares las filtraciones y los lagos y la lagunita de la sierra se volverán desiertos qué va a suceder nadie se opina todos cobran sueldo hay infinidad como 8 o 9 instituciones para ver el ambiente etcétera y ahí están peleándose si el chisme ese es el bordo es verdad o no es verdad estamos de espaldas a lo que puede ser una inmensa sequía dentro de 20 años y no nos damos cuenta por estos 20 políticos de ahora o es un proceso de migración climática sur-nord no puedo adelantar opinión pero me parecería que hay un proceso de migración climática es un hecho focalizado en el país o el resultado de cambios universales pues lo mismo ocurre en el Sahara donde se han encontrado restos culturales desde hace mil años abrieron ríos y lagos es cierto solamente en el Perú tiene que ser universal en el Sahara se están encontrando ríos secos tan iguales como estamos con restos humanos acá y por finalmente cómo influyen los movimientos de la Tierra en especial el de traslación vean ustedes uno de los movimientos que nos explicaría estos grandes cambios climáticos tiene que ser el de traslación de la Tierra sobre Suez cuyo balanceo son 14 mil años de un extremo al otro entonces como se ve hace 14 mil años se veía la estrella de la Vega luego vamos a ver actualmente al Polaris la otra estrella ese balanceo una vuelta completa del balanceo dura 28 mil años de extremo extremo son cautelos mil años quiere decir que el día de hoy estamos casi en el otro extremo de lo que tuvieron hace 12 mil años hay que seguir estudiando porque estamos seguros que este es uno de los movimientos que más afecta sobre el cambio climático en este caso de la costa bien estimados amigos ha sido un placer les prometí no hablar más de 30 minutos y me he pasado a 36 para todos los interesados todos los que quieran seguir conversando con él conmigo los que quieran aportar más a esta investigación que no me corresponde a mí aquí han participado muchísimos jóvenes trabajadores entusiastas docentes en fin lo que sucede que yo soy el que lleva la madeja pero yo no soy el propietario de estos conceptos básicos escríbanme ese es mi correo si tienen apuro ese es mi celular y no quiero despedirme antes sin agradecer a la universidad nacional de Trujillo mi alma mater por la invitación tan especial para darme la oportunidad de salvarlos a todos ustedes y motivarlos un poco si es que no están ya lo suficiente o cuando menos para recordar aquellos tiempos en que salíamos a caminar a los desiertos especialmente en los desiertos de Paiján y luego por razones fui para Ica y en fin a otros desiertos pero siempre guardo con mucho cariño mis primeros pasos en el desierto de Cupis Nique con mis alumnos del primer ciclo de antropología que luego ahora están dando grandes luces a la arqueología y que incluso había uno de ellos que un día entre bromas me dijo por su culpa me hice arqueólogo pero dijo sin bromas no malhiciendo en fin saludos pues Quique por haberme invitado Quique fue un alumno con él fuimos al Pajatén uno de los viejos en misiones de exploración y descubrimiento al Pajatén fue toda una aventura pero también caminábamos con el desierto ahí está grandes grandes muchachos que a veces leo sus publicaciones y me lleno de orgullo y pienso que no hemos sembrado en balde que estamos cosechando lo que algunos comenzamos hace ya varios años al ver que los nuevos arqueólogos tienen tantas aptitudes y tantos entusiasmos para investigar lo único que les recomendaría es no construyan mitos es muy fácil para el arqueólogo construir mitos si antes no han estudiado las relaciones sociales es básico el estudio de los indicadores sociales para poder interpretar una piedra por sí sola no dice nada esas piedras que están ahí fueron recogidas por el arqueólogo Bonavía no dicen nada no dicen nada bueno murió sin terminar sus trabajos pero esas piedras en el contexto y con el apoyo de otras ciencias sociales sí pueden ocurrir las formas de vida que podríamos haber hablado sobre el padejanense una hora más pero ese no era el tema sino que estábamos orientados pues al estudio de la instrucción del mito de pensar que la costa fue un desierto les recomiendo la lectura de mi libro me encantaría recibir alguna vez sus comentarios al respecto y muchas gracias nuevamente y con esta me despido son ustedes muy amables y gracias por ver muchas gracias doctor de esa tenemos algunos comentarios algunas preguntas quisiera confirmar si me escucha sí sí qué tal se me escuchó porque yo no me veo estoy viendo solamente perfecto estamos a la todavía estamos en vivo todavía doctor le voy a leer algunas este algunos comentarios de sus seguidores sus estudiantes han estado en línea escuchando ¿me escucha? doctor perfecto mire bueno tiene saludos de muchos de sus estudiantes repito sus seguidores quienes de repente siguen la misma línea de investigación y están viendo de que hay un amplio campo todavía por explorar y por estudiar Mari Cruz le dice muchas gracias al arqueólogo Jaime Deza por su valioso aporte un cordial saludo y felicitaciones Paula Arroyo dice ¿cómo me ilustro? gracias a su exposición doctor Jaime Deza hay una pregunta de Liliana Chávez que es la siguiente ¿qué tipo de puntas se utilizaron para la pesca? sea de río o de mar esa pregunta yo la voy a recomendar si se hubieran usado puntas para pescar y los trabajos en Guacaprieta con pescadores se hubieran encontrado en Guacaprieta no se encontraron entonces hace como 30 años se construyó otro mito de que la punta de Padeján era para pescar entonces y lo peor que ha quedado consolidado porque muchos acónitos de ese mito lo repite y lo publica con esa punta no pesca nada pregúntenle a un pescador el arpón es diferente el arpón es distinto entonces ya eso lo han demostrado los biólogos marinos un excelente trabajo el arqueólogo Galvez lo ha demostrado por sus hallazgos allí en el Alto Chicama se le ocurrió a un señor como no supo identificar otro mito y dijo que eran para pescar dijo que eran para pescar pero no le muestran nada y se repitió para pescar para pescar los últimos hallazgos fue el de caray lástima que yo tengo mala cabeza con el nombre de de huaca prienta de un metro se hubiera encontrado algo ahora viendo no no vale la pena dar más explicación porque eso es como decir si el diablo tenía un un rabo de metro y medio de 80 centímetros seguimos con los mitos doctor uno de nuestros amigos del museo el arqueólogo Aristides Vargas también felicitaciones Jaime dice el hombre paixanense está emparentado genéticamente y o culturalmente con migraciones paleolíticas vinculadas con migraciones siberiano o tal vez con polinésicos llegados por el pacífico antártico difícil de responder difícil de responder porque todavía las migraciones están debidamente estudiadas lo que sí es claro es el trabajo del doctor de él porque el general Miller no era un biólogo cualquiera era un antropólogo físico de excelencia de la universidad de Munich y él lo describe así una raza delgada alta de las que no son vistas en América ese es un lunar ese es un interrogante ¿qué pasó? ¿de dónde vinieron? no se encuentra en el norte no se encuentra en el sur tampoco se encuentra en los Andes ¿qué hace este hombre acá? no sabría decirle es no podría responderle no podría responderle es muy trero cabello es una respuesta lo que sí existe que es un tipo racial totalmente diferente uno setenta de altura la mujer el hombre es ser más dólico musculatura fuerte caminante cazadora que es inferencia del juniense que es un brachicefalo más pequeño que tiene mucha relación más bien con los ainos pero en fin no soy antropólogo físico eso está todavía sin estudiar muy bien muchas gracias doctor hay muchos comentarios que me gustaría compartirle en este momento de sus ex alumnos Mari Leiva también le dice profesor Jaime Deza nunca olvidaré su didáctica sus clases de campo por el valle del chillón y la tablada del urín entre otros comentarios asimismo César Pérez también felicitaciones arqueólogo Jaime Deza Rivas Plata caminar contigo siempre fue un inolvidable hazaña y una verdadera escuela de campo igualmente este tenemos a Edgar Yepes nos comenta dice tenemos los restos de un gliptodonte que se encuentra en el punto de control del ingreso Quillacta al sureste del Cusco sí, sí, claro esa foto que les he puesto es justo el de Quillacta de ese gliptodonte genial felicitaciones un tema fascinante el Cusco a 4.000 metros sobre el nivel del mar se registra presencia de puntas de proyectil nos comparte Lisbeth Rodríguez claro que sí claro que sí y bueno antes de finalizar doctor quiero leer el mensaje de nuestro jefe administrativo de nuestro director el señor Enrique Vergara Montero que es le participo las palabras y el cariño que le tiene a usted a nombre del Museo de Arqueología Antropología e Historia de la Universidad Nacional de Trujillo agradecemos profundamente a nuestro buen y querido amigo doctor Jaime Désa Rivas Plata excelente profesional y correcto ser humano por haber aceptado participar en este ciclo de conferencias organizado por nuestro museo de por sí el museo se denomina Juntos en la Ruta del Saber está orientado a la educación la cultura y el arte muchas gracias y tiene sus palabras finales yo si ya las había ya las había dado adelantado bien un placer haber conversado en verdad esperé con mucha ansia mucho entusiasmo y hasta por qué no decirlo con cierto nerviosismo esta esta exposición más que nada porque cuando hablaba me imaginaba viéndolos en su cupidre hablaba y comenzaba a recordar la cara de cada uno de ellos de los muchachos de Trujillo de los San Marquino de Leiva y otros más caminaban también conmigo buscando los canales de la Universidad Agraria de esos molineros que me enseñaron a trabajar los canales de río como yo aprendí mucho de Huancayo con esos muchachos que salíamos allá a las alturas de Lomo Largo también entusiastas caminantes de Ica con quienes andábamos por allá con los de la Universidad también de la Católica Aldo Bolaño Bencle en fin con quienes caminamos y últimamente algunos amigos que estábamos caminando allá en Terequil para Tana ¿no? explorando todas esas quebradas allá del burro en fin para todos ellos mi grande saludo mi grande recuerdo y lástima pues que tengamos que estar los hombres del monte encerrados ahora con este bendito virus que como dije una vez otra vez mis talones sienten el costillar de Rocinán ansioso por ver al campo y espero tenerles algunas novedades después un abrazo para todos ustedes muchachos siempre lo recuerdo siempre es grato leer sus trabajos y me siento de orgullo de haber sido su amigo y docente alguna vez gracias muchas gracias doctor bien estimados amigos seguidores del Museo de Alqueología Antropología e Historia de la Universidad Nacional de Trujillo no olviden que todos los viernes a partir de la cita de la noche tenemos estos encuentros maravillosos donde compartimos datos académicos de investigaciones científicas con valiosos investigadores nacionales e internacionales muchas gracias y hasta el próximo viernes gracias 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 ¡Gracias!